La nueva lámpara que nos llamó, lámpara de batería recargable, aclaro, 50 horas de luz continua con 20 bombillos LED. En este momento vamos a mostrar el producto como viene. Viene aquí para ponerla a conectar con su respectivo cable, se entrega, se conecta el toma y se pone a recargar. Aquí en esta viene modalidad LED y aquí modalidad lámpara, fluorescente, viene con este dispositivo para poder agarrar y poderla transportar. Son 50 horas de luz continua, sin parar. Pueden ver, buena iluminación, doble modalidad LED y lámpara. Cómpranos, somos Calicentro, empresa 100% confiable, confíe en nosotros como muchas personas lo han hecho.